Seguimos con Gabriel y seguimos con Lucía Chilibroste, que está acá con nosotros, profesora de Historia, pero que rumpió para el lado de las artes escénicas. ¿Tú bailás ahora, por ejemplo? No, no, no. Por aficionada. Sí. Bien. Que da estas charlas para el público, la previa de los espectáculos del Auditorio del Sodre, ¿no? Sí. ¿Vale, pero también ópera o...? Sí, yo no las doy, ¿no? Pero cada vez que hay ópera, cada vez que hay concierto, cada vez que hay una producción de la Auditorio Nacional del Sodre, hay una hora antes estas charlas. Ahí está. Y recién tiraste... Fue en la tanda, ya no sé si lo hablamos en la tanda. Ya hablamos tanto. Pero el tema de, por ejemplo... No, lo dijiste, creo, al aire. Las interpretaciones, por ejemplo, del Lago de los Cisnes durante la URSS, en comparación con lo que podía hacer la puesta en escena de la rusa, ¿no? O de Occidente, por ejemplo. Y no sé si hablamos de que, bueno, la Guerra Fría y el ballet, ¿qué tema, no? Hubo... Fue un arma utilizada por ambos bandos, la interpretación de viejas obras de ballet, por ejemplo. Sí, cuando triunfa la revolución, que se da toda esa efervescencia, las artes, todo un gran desarrollo, comienza la discusión de qué hacemos con el ballet, porque es un arte demasiado aristocrático para esta nueva Rusia que queremos construir ahora, proletaria, con otros ideales. Entonces, en una primera instancia, la idea fue, bueno, tratemos de eliminar el ballet. Pero parece que estaba como tan arraigado en la población que, bueno, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Entonces, la opción fue comenzar a proletarizar las obras clásicas o algunas de las obras clásicas y después crear ballet ya con el realismo socialista encima, o con temáticas y con una forma de bailar que se la va a asociar después a la danza soviética. Entonces, por ejemplo, El Lago de los Cisnes, que quizás sea uno de los ballets más clásicos, creo que cualquier persona que ha escuchado ballet se le viene a la cabeza El Lago de los Cisnes, que es una historia, bueno, muy sencilla de una princesa que es convertida en cisne por el hechizo de un brujo malvado, Rothbard, que solamente podrá salir, a ella hay una cantidad de princesas, que solamente podrá salir de ese hechizo si un príncipe le jura muereta de arno y se casa con ella. Que es como el argumento típico del ballet. Ella durmiente, justo me contabas. Bueno, pero en realidad se basan en historias bastante similares, ¿no? Es como el... Son personajes arquetípicos, el brujo que hace la transformación, la princesa... Es el argumento, más o menos. En El Lago de los Cisnes, bueno, la princesa convertida en cisne, Odette, está fascinada, porque, bueno, va a lograr salir de su situación. El príncipe, en su fiesta de compromiso, llegan todas las princesas de los diferentes reinos a seducirlo y él no encuentra a ese cisne, que es a quien él le jura amor eterno, hasta que aparece el cisne negro, que él piensa que es su amada, vestida de negro, pero en verdad es la hija del brujo Rothbard que viene a hacer ese hechizo y a que él le jura amor a otra, entonces el cisne blanco quede siempre como cisne blanco. Lo hace, por eso el cisne negro, como la película se veía, es como el malvado, mientras que el cisne blanco es un personaje dulce, como todo etéreo, todo muy frágil, el cisne negro es sensual, muy provocativo, porque tiene que ser seductor, seducir a la corte y al príncipe de que ella es la impostora. Y en el último acto, el cisne blanco, defraudada, porque el hechizo no se va a romper, va a ser siempre un cisne, decide suicidarse, y el príncipe, ante la traición de que él la había traicionado y que por culpa de él ella no va a ser nunca más princesa, se suicidó con él. Ese es como el final típico. Y Rothbard queda triunfal. La soviética no podía permitir que el malo, que el capitalista, el poderoso, triunfara sobre... Porque además, al salvarse el cisne blanco, Odette, también se salvaban todos los demás cisnes. Entonces, no podía permitir que el malo, el poderoso, triunfara sobre todos los demás. Entonces, el final soviético opta porque todos los cisnes se unen, se revolucionan y matan al malo, a Rothbard, al... No, matan al brujo, matan al más poderoso, al poderoso de todos, y así quedan todos libres y tiene como ese final feliz. Y así con muchos ballets, se crea el ballet espartaco, el esclavo que se revoluciona, ballet como llamas de París, la revolución francesa, son como... Tienen toda esa postura. O sea, crean nuevas historias. Nuevas historias con un... claro. Contenido propio de la ideología revolucional. Y con una forma particular de bailar que es como muy virtuosa, muy grandes saltos, muy expresiva, como también mostraba esa fuerza, esa grandeza. Uno mira a bailarines soviéticos bailar, eran, sí, saltaban impresionantes, hacían técnicamente, tenían piruetas y proezas que acá en Occidente no se conocían. Entonces, mostraron como una forma de bailar. Y a su vez, la Guerra Fría también utiliza mucho toda la deserción de bailarines como Nureyev, Marishnikov, Makarová, como para promocionar. Miren, como estos bailarines se van del mundo socialista porque no soportan vivir ahí. Entonces, vienen para acá. Y más allá de que los tres bailarines son increíbles per se, digo, fue... Para Occidente fue un honor que ellos hayan llegado, porque además le enseñaron una cantidad de obras que acá no se conocían. La mayoría de las ballets clásicos, Occidente no los conocía durante la Guerra Fría. ¿Y Uruguay? ¿En Uruguay qué se enseña? ¿Qué escuela? ¿La escuela soviética se enseña? ¿Se enseña la escuela A? Uruguay, ahora están cambiando. Nunca... Uruguay cuando se crea la Escuela Nacional de Danza, que es en el 75, no adopta ninguna escuela específica, aunque Margaret Graham, que era su directora, fundadora y quien hizo la escuela, ella venía de una formación inglesa. O sea que esa es como la línea que se incorpora. Después sí tuvo una tendencia más soviética, la escuela Vaganova, que es la que se enseña, y ahora está cambiando. Se está bailando más al estilo americano, más rápido, más ágil. Bien. Hablamos antes de cómo el proceso soviético también incorporó el ballet. Ballet, casi es una palabra que te suena a las élites, ¿no? Es un arte aristocrático. A golf. A golf. ¿Sabrás? Claro, el que va al ballet uno dice, bueno, ya debe ir al golf también, le gusta el tenis. Y la pregunta, por un lado, es, ¿en la Rusia soviética se consiguió popularizar el ballet que el pueblo proletario dijera, bueno, el ballet es parte nuestro? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se da eso acá? ¿Cómo se da ahora y como un impulso general de popularizar el ballet, de que no se lo vea como un arte burgués, si se quiere? Ahí podemos hablar un poco del apoyo que se le ha dado políticamente a esta arte, bueno, y también, ¿no? Sacarlo de la idea de que es una cosa como de alta cultura. Sí, la primera pregunta, sí, los soviéticos apostaron a popularizar el ballet. Decididamente fue como una de sus grandes banderas, los deportes y el ballet. Y la ópera también, ¿no? La ópera. Iban a buscar a la gente, a los pueblitos, para llevarlas al teatro El Boljo y El Kiro, que eran como los principales. Yo justo vi un documental hace no mucho sobre el Lago de los Cisnes, que era la obra preferida de Stalin, el Lago de los Cisnes, que la mira el día antes de morirse. Y que decía eso, que gente mayor que se quejaba, que ahora ya no podían ir a ver el ballet, por lo que costaba el ballet, porque no tenían como llegar. Y que decían... Antes era baratísimo. Era baratísimo y además tenían la costumbre de llevarlos a todos. No solo de sacar las compañías, sino de ir a buscar a todos los pueblitos, a que todos pudieran ver ballet. Era parte de la vida común de un niño ver ballet. Acá sí, ahora, como decíamos, está llegando un número de público que está llegando al ballet que nunca en la historia se había llegado. Y ha recorrido el país también, ¿no? Ha salido al país. A ver, el ballet... Se puede decir que en Uruguay... Esto no es nuevo. Y Boca también siempre lo dice. Y yo no estoy inventando nada nuevo. Estoy como dándole un nuevo... Un nuevo renacimiento. Un renacimiento al ballet. Acá ya a fines de los 50, a la década del 60, fue como unos años dorados. Y está volviéndose a eso. Claro, mucho más masivo. ¿Cómo se está haciendo eso? Bueno, como decíamos hoy, por muchas cosas. Se saca el ballet al interior del país, que también se hacía, pero se había dejado de hacer o se hacía menos. Una entrada para el ballet, hoy la más barata, vale 120 pesos. No sé cuánto vale una entrada al fútbol, pero... Digo... Al cine más cara, por ejemplo. Bueno, al cine más cara. Como puede ser, yo qué sé, ir a un cine cualquiera, la entrada cuesta 120, para arriba seguro. Y la más cara vale 700, 720. O sea que tampoco estamos hablando de algo imposible. Se ha llevado... Con cada función que hay en el Sodre, se invita a muchísimas escuelas, a muchísimos liceos de Montevideo y del interior del país. Hay todo un trato con las intendencias, que a veces la intendencia apoya con el transporte, y acá se le da la entrada. Van a las escuelas, muchas veces cuando hacen las giras, a mostrarles lo que es el ballet, el lenguaje, haciendo, no sé, les enseñan. Además, a los niños los agarran, los levantan, los mueven y quedan como fascinados. Claro, es como parte de esa, no sé, emoción. Y bueno, se están haciendo todo el tema de las charlas, tiene gran apoyo de la prensa, que también antes nadie hablaba de ballet. Ahora, estamos en una radio hablando de ballet. Bueno, sí, sí, sí. Hasta hace, no sé, 10 años o 5 años nadie hablaba. En ningún diario uno encontraba noticias en relación a lo que pasaba con el ballet. Entonces todo eso ha llevado a que, sí, la gente sabe o más o menos está al tanto de lo que pasa, y quiere ir y es fácil ir. Ahora, por ejemplo, la próxima obra es El Mesías. Sí, El Mesías. ¿De qué va El Mesías? El Mesías es una obra abstracta, no hay una historia, es con la música de Gendel, un oratorio, y es una obra, el coreógrafo es Mauricio Weinroth, es un coreógrafo contemporáneo, o sea, vive Mauricio esta obra en el Zodio en este momento. Y bueno, es una obra que él le llama como, que tiene cierta religiosidad, no es una obra católica, porque El Mesías de Gendel es una obra católica, la partitura, pero es una obra muy blanca, muy pura, que es una, él toma ser determinados temas del oratorio de Gendel, que dura dos horas y media. ¿El oratorio de Gendel qué viene a ser? Es una música. Es una música, pero que está dividida en partes, con ejes temáticos. Claro, el oratorio de Gendel toma como parte de la vida, de la Biblia, es como, está cantada, es música y cantada, es una obra barroca, de 1700 y pico, que tiene tres partes, en las cuales se va anunciando la llegada del Mesías del Salvador. Ahí está. Pero la obra de Weinroth no toma la letra que Gendel hizo en su oratorio, que estrenó en Berlín en el siglo XVIII, sino que, bueno, que él toma como ese espíritu de festivo, de religiosidad, y lo baila. Bien.